De igual manera, el día de hoy es un día de reconocimiento, además de este protocolo de cambio de mesa directiva, para una persona que realmente, pues no he visto a alguien que tenga más amor a la camiseta de Cruz Roja. Estamos hablando de la señora Dora, Dora Ayón, quien Dora, que le puedo decir, nunca nos ha dejado de la cola, siempre ha estado encima de nosotros, siempre ha estado pidiendo, exigiendo, con mucho respeto, con trabajo sobre todo, con muchas acciones, para que la base Villa de Ome persista. Hubo momentos en los cuales tuvimos inclusive riesgos latentes de poder cerrar operación y Dora con su grupo de colaboradoras, pues que les puedo decir, han sacado la casta adelante, es algo que al nuevo consejo, al nuevo consejo directivo de Villa de Ome, pues les va a quedar, ahí una muy buena, como dicen, una buena vara, que tienen que llegar, que tienen que lograr. Y pues prácticamente, el día de hoy, Dora, muchísimas gracias por todo ese apoyo, al igual que Marisela, las dos siempre al pie del cañón. Cuando los médicos voladores vienen a la vía, al área de Ome, ellas los jalan, los meten aquí a prestar servicio para la comunidad. La verdad, un trabajo incansable, invaluable. Y que funcionara bien, no a medias. Por eso dice el señor Paco, que nosotros estuvimos muchas veces algo pesadita, ¿verdad? Porque si exigíamos, exigíamos, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias a los módulos, a la Asociación de Agricultores, que cuando estuvimos en esta prueba muy grande, que se cerraba, que no se cerraba, y yo dije, mientras la Dora vive, no se cierra. Compañero Marte, le pido por favor que nos apoye, porque esta institución le sirve a todos sus agremiados, a los que usted representa en la Asociación de Agricultores. Llámese cuarta, tercera, quinta unidad. Y fue una respuesta favorable. También al módulo de aquí. Lástima que no está el compañero Chinchillas, el compañero López.